Asesinato doble Primera sangre Primera sangre Primera sangre Hey parceros espero se encuentren super bien el día de hoy Por aquí Sanfos de nuevo trayendo las mejores configuraciones para la nueva actualización En ese caso les vengo a traer lo que sería la mejor configuración para todos los dispositivos Samsung A12 Espero les quede muy claro para que no estén preguntando pues Como están viendo aquí la sensibilidad que tenemos es 100% general Mira de punto rojo 99 Mira por 2 99 Mira por 4 99 Mira de francotredor 50 Cámara 100 Les recomiendo para todas las personas que tengan el Samsung A12 Que pongan esa misma sensibilidad y que la pongan en práctica para que vean como está pegando Yo de verdad pues se las quise traer porque ustedes me tenían pues cada rato No olviden que también quiero llegar a la meta de 50k para que todos ustedes me apoyen antes de mis cumpleaños quiero llegar Para que todos ustedes se suscriban de corazón le den like al video y activen la campanita en todas para que les pueda notificar todos los videos que suban de configuraciones Entonces ya saben pues espero el apoyo de cada uno Por aquí en controles juego por defecto Tengo el segundo automático para poner pared muy rápidamente Y tengo el cambio armativo para hacer movimientos insanos Y pegar tiro fantasma Bueno por aquí lo que sería el botón de disparo que les vengo a recomendar Sería el 56 Ese botón de disparo se lo recomiendo para todas las personas que tengan el Samsung A12 Como siempre se los digo Quiero que ustedes ubiquen el botón de disparo muy bien De una manera que no se vayan a equivocar A levantar la mira Como siempre yo me gusta dar consejos y explicarle Me gusta hacer el video largo para que ustedes entiendan Como tienen que ubicar el botón Como tienen que disparar Como tienen que levantar mira y todas esas cosas Entonces por eso me gusta hacer el video largo para que ustedes se lo vean Y salgan del video pegando todo rojo El otro consejo que les doy a mis seguidores Es que empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba Comiencen mirando aquí en pantalla Que empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba Para que les pueda dar lo que sería la sensibilidad completa Que les estoy mostrando aquí Para que comiencen a pegar todo rojo con todas las armas Con todas las armas y en todos los mods Entonces como tienen que levantar la mira Desde abajo hacia arriba Anotan bruscamente Para que no se les pase la mira del enemigo Y cometa el error Que muchos cometen en este juego Entonces ya saben pues mi gente Ya saben como levantar la mira Para que no se vayan a equivocar A levantar la mira A levantar la mira Y comiencen a practicar pues Les voy a mostrar mi cuenta Para la gente que quiere jugar conmigo Quieren mandárselos de Twitch Me pueden escribir Por aquí sea mi Instagram Para que me manden mensaje Bro ya te mandé la solicitud O bro vengo de la configuración del Samsung A2 Y también ando vendiendo mi cuenta Para el que desea comprarla Me pueden escribir por mi Instagram Todo por mi Instagram Por aquí sale para que me escriban Y en la descripción también Y el que quiera meterse en mi clan Me pueden mandar solicitudes también Me escriban por mi Instagram Por mi Instagram bro Ya te la mandé Me puede aceptar Yo una vez le voy a aceptar Entonces ya saben pues Todo por mi Instagram Bueno por aquí nos metemos los ajustes El ajuste es del celular Y vamos a buscar Administración general Se van a meter Y se van a meter Donde dice Mouse sin banal Táctil Y van a ubicar todo eso muy bien Como les estoy mostrando aquí en pantalla Que yo sé que les va a servir En lo que sería la configuración completa Para que empiecen a pegar todo rojo Y no olviden pues Que quiero llegar a la meta De 50k de seguidores mi gente Apóyeme pues de corazón 50k de seguidores después Es que aún no suscríbete al canal Pues mi gente Y atiendo la campanita Bueno de ahí se van a salir Se van a meter en accesibilidad Se van a meter después En interaccionabilidad Y se van a meter Donde dice Retraso de pausar Y mantener pausado Luego se van a meter Y lo van a poner en corto Quiero que hagan todo eso mi gente Yo sé que les va a servir Para que ustedes comiencen a pegar Con todas las armas Y en todos los modos Bueno de ahí van a activar Lo que sería el clip Automático para el puntero Lo activan Y se van a meter Y lo van a subir al máximo Ahí les va a aparecer 1000 Cuando lo suben al máximo Se van a salir Y se van a meter Donde dice Acerca del teléfono Que es para activar Las opciones Del desarrollador Ya saben que me gusta Explicar todo muy bien Por eso algo olvidó largo Para que se lo vean completo Y entiendan muy bien Bueno de ahí van a buscar Número de copilación Se meten en acerca del teléfono Van a buscar Número de copilación Y ahí les va a aparecer Número de copilación Les van a despichar Más de 7 veces Hasta que les aparezca El teléfono que me aparece a mi Cuando ya les despichan Más de 7 veces Porque ya se activaron Las opciones Del desarrollador Se van a salir Se van a salir Y ahí abajito Les va a aparecer Opciones del desarrollador Se van a meter Y se van a meter En las opciones Inmediatamente van a empezar A bajar Empiezan a bajar Empiezan a bajar Empiezan a bajar Hacia buscar Las animaciones Del celular Cada una la va a desactivar Para que les pueda quitar Un poquito de enlace En lo que sería El celular Para el free fire La desactivan Cuando la desactivan Se pueden meter En ancho mínimo Las personas Que no vean Escuchen Las personas Que no quieran Ver con DPD Lo pueden dejar Como viene Pero las personas Que si quieren Ver con DPD Lo van a poner En 800 Ese DPD Es para las personas Que si quieren Utilizarlo Entonces ya saben Que la configuración Sirve sin DPD Y la configuración Sirve con el DPD Que les di Que es de 800 Entonces ya saben Espero les entiendo Muy claro Para que No vayan Les está preguntando Hey bro Es sin DPD O se puede Sin DPD Obviamente Si se puede Bueno mi gente Yo les voy a dar Un consejo a ustedes Que me gusta Explicar Me gusta Darles consejos Para que salgan Del video Pegando todo rojo Y comiencen A mejorar En su jugabilidad Cuando ustedes Terminen de hacer Todo eso Lo que les mostré Lo único Que tienen que hacer Es reiniciar Su celular Lo reinician Del todo Lo reinician Y cuando lo reinician Ahí si se pueden Meter en lo que Sería el free feed En este caso Yo me metí En el entrenamiento Y empecé a practicar Y a levantar la mira Desde abajo Y me funcionó Muy bien La sensibilidad Entonces Que esperé Para que empecé A practicar Ya saben Cómo tienen Que levantar la mira Ya les di todo Entonces espero El apoyo De cada uno Que se suscribe Al canal Activa la campanita Y vamos por los 50k De seguidores Que quiero llegar Antes de mis Cumpleaños Que es el 7 de agosto Entonces ya saben Por mi mente Espero el apoyo De cada uno De corazón De corazón Para llegar rápidamente A los 50k De seguidores Cada persona Que vea el video Espero que te suscribas Bro de verdad Me pueden escribir Por mi instagram Si quieren jugar Conmigo Me siguen Por allá Por aquí Por youtube Me siguen Activen la campanita Y me tengan Pendiente el canal Porque se viene Mucho contenido De free feed Y de configuraciones Explicándole A todos ustedes Cómo tienen Que levantar la mira Y todas esas cosas Entonces ya saben Por mi mente Espero el apoyo De cada uno Quiero que me llegan Del 1 al 10 Que les preso El video Califiquen el video Comentenle Que a todos Les voy a responder Y a todos Les voy a saludar Entonces ya saben Pues mi gente Comenten Que les preso el video Todo lo que quieren Preguntarme Por mi instagram Sobre la cuenta Si quieren jugar conmigo O sobre la configuración Todo por mi instagram Gracias por ver el video Mi gente Los amo Y bye Nos vemos